¡Buenos días, tardes, noches, adorana de sube! Y aquí estamos en... Survival 1.17.1 Pero no en el mapa que teníamos, ¿vale? Recordad que ese mapa se me... Se me corrompió, ¿vale? Por hacer el monger, básicamente Por intentar poner una cosa que no debía Y se lió parda, ¿vale? Ese es el resumen Y como comenté en el primer vídeo de Enigmática Que, por cierto, no sé si voy a seguir la serie porque Tema de mods, ya me he cansado, tío Está bien, porque tal, pero ya me he cansado Entonces, nada, he empezado un mundo, ¿vale? Que llevo jugando, yo no sé el tiempo Hacía años, tío Años que no he jugado a Minecraft Yo solo por jugar, tío Por decir Voy a jugar a Minecraft, no, o sea Me da igual, o sea Voy a jugar a Minecraft Y punto Y me da igual, o sea No voy a pensar en qué voy a hacer para grabar Tío Jugar Y punto Y ya está Sin pensar en grabar Ni nada de eso, tío O sea Una pasada Y he He vuelto a disfrutar como hace 10 años, tío Es acojonante Es acojonante Este juego, tío Jugándolo con tranquilidad Viendo tus vídeos Escuchando tus podcasts Viendo vídeos random de YouTube Con tu musiquita Tal Cuando te conectas Cuando quieres Quieres estar 10 minutos Estar 10 minutos Cuando quieres Estar media hora Estar media hora Cuando se te va la pinza Y estás 25 minutos O sea Estás Estás a lo mejor 3 o 4 horas Y dices Me cago en la puta Que ha pasado Que ha pasado Que me lo han cambiado Y eso Y nada Vamos a ver Vamos a Bueno, como veis Zonita de hornos Zonita de almacén Aquí abajo tenemos Tema de pociones Un poquito tal Esto Vale Esto también es esto de aquí Esto ahora lo explicaré Porque Es un Es un survival Vale Pero tiene Como veis Tiene cositas Vale Le he instalado Un mod O sea un mod Bueno Si Es un mod Que te pone Los spawns De la nether fortress De Dos en line chunk Vale Y luego He hecho yo Un datapack Una modificación De un crafteo He creado un crafteo Vale Para shulkers Para shulker board Que el crafteo es A ver Que lo voy a mirar En una mesa de crafteo Yo lo digo Es A ver Espera 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 Porque más o menos Más o menos Lo tengo aquí Vale Es Pistón en medio Púrpura Púrpura Lógico Es La shulker No tiene más Cuatro chest En las esquinas Y luego En los laterales Dos bloques de rest Digamos que es La shulker Como se levanta Digo Hostia Digo pues Un pistón Levanta Necesita energía Dos bloques de rest Como metes objetos dentro Cuatro bloques Cuatro Chesta alrededor Y Y Esto Y eso Y ya está Y el color púrpura No tiene más Y claro Tiene toda la lógica ¿Por qué he hecho eso? Porque tío Me toca los cojones Ir a buscar Shulkers tío O sea No puedo No puedo Lo único que no he metido Un crafteo Que ya veremos A ver si lo meto Porque es que la verdad Que ir a Allen Lo odio ¿Vale? O sea En la parte de ir A por el itras Y a por shulker No puedo tío Con esa parte Es que no puedo Tienen que hacer una reforma Después de las montañas Tienen que hacer Algo con el end Tienen que hacer biomas en el end O tienen que hacer algo Tema del combate con el dragón Algo tienen que hacer Porque es que no puedo tío No puedo con ese Es que no puedo tío No puedo Entonces con el itras A lo mejor A lo mejor hago algo tío O sea En plan Las membranas de los phantoms Estar sin dormir Para conseguir membranas de phantoms Conseguir a lo mejor Las elitras Tienen forma de alas ¿No? Sí Tienen de alas Pues Coger y Me lo estoy inventando ¿Vale? Pero estoy intentando Que tenga todo el puto sentido A ver Sería Membrana de phantom Membrana de phantom Esto lo necesita cuatro Una cosa que una Una armadura de diamante Y Y algo para que sujeta alrededor Pues a lo mejor A ver ¿Qué se me puede ocurrir? Slime Dos bloques de slime Yo que sé Algo así ¿Vale? Complicarlo un poquito Y que tenga un poquito de sentido El crafteo Sin más Vale A ver Vámonos al nether Porque Porque es que el nether Flipar O sea Yo es que Hay veces que tengo más suerte Con los putos portales Que saco por antes Hago el portal Y digo What? Una puta nether fortress ¿Vale? Nada más Aquí Digo vale Espectacular Eh Digo pues nada Voy a Voy a ir matando Voy a ir matando Withers ¿Vale? Y mientras voy Haciendo la zona Eh Para que salgan más Ya sabéis Con el Con el truco este Del De la B ¿Veis? Se ilumina la zona Donde tienen posibilidad De De spawnear Los withers ¿Ok? Y Me he calentado O sea Se me ha ido Se me ha ido la pinza Completamente Y Hombre Para decirte Que Ahora os enseguida De las estadísticas Pero me parece que he matado Tío Los Los putos blaze Son Es que son La Que asco de bichos Tío De verdad Eh Mirad ¿Veis? La La B A ver Hay un sitio Aquí Que no Vale Aquí A ver No Espera Eh Hay algún sitio Tío Donde No cojones Aquí Creo Sí Aquí Vale Aquí no Aquí no salen ¿Veis que hay Cajas de box? Y luego hay Hay Prondibles Que ahora lo vamos a ver Porque es que flipad O sea Vais a flipad Eh Vale He hecho esta zona La puerto El puesto Techo Digamos Otro nivel Y nada He conseguido las tres cabezas de Wither He matado al Wither En la mina Lo pones Tiras para atrás con el arco Le pegas cinco flechazos Lo dejas a mitad de vida Luego dos hostias con la espada Y ha tomado por culo No tiene más Eh Vale Eh Mirad esto Spawn de Blaze Y spawn de Blaze Y están en Si yo me pongo aquí Se encienden los dos Que he medido la distancia Espectacular Una puta maravilla Tío O sea que me voy a hacer Una granja de experiencia Ahí De Blaze Que flipas O O Aquí en este lado Hacerme un horno Un horno industrial Con los Blaze Que consiga Y ya tenemos Ya tenemos Un horno industrial Vale He matado al Wither He conseguido la Nether Star Eh Nada Me he hecho el Beacon Pensando Pensando Que la Deep Slade Con Haze 2 Se hacía Ista Mining Pero va a ser que no Que es una putada ¿Vale? Porque ese bloque Es Eh Como si mezclara Cobblestone Con un toquecito De carbón Por el negro Y te salen bloques Negros Y tal Bien Porque la idea ¿Qué haces en mi barrio? ¿Qué haces en mi barrio? La idea Es Eh Hacer Un muro ¿Vale? Una torre ahí Una torre en esa esquina Una torre en esa esquina Y una torre En Esa esquina ¿Vale? Y hacer una muralla Y una puerta Con Slimes De esas máquinas voladoras Aquí ¿Vale? Para salir para allá Esa es la idea Eh Para eso Pues bueno Requiero un montón de bloques No hay más Y he cogido Tres Shulkers Enteras De Deep Slate Y no me va a dar Ni de coño Entonces no sé qué hacer Si coger Y hacer la muralla Los bloques principales Hacerlo de piedra normal Piedra Bloques normales Y meterle el detalle Con la piedra negra No lo sé No lo sé Bien Eh Tema de Porque claro El beacon Casi todo Está hecho con Esmeraldas ¿Por qué? Mirad esto ¿Vale? Mirad esto Es que las primeras Tres o cuatro horas Solamente estuvo haciendo esto Vale Tengo un aleano ¿Vale? Con fortuna 3 Así Pa Pin pan Que Yo le compro Glass ¿Vale? Eh Espérate Voy a comprar Esto así Compro Cristal Me vengo aquí Mesa de crafteo Agro Hago Glass paint Me vengo A este aleano Que lo he convertido En zombie Dos veces Mirad esto Uno de Glass paint Dieciséis De esmeralda Y este pavo Se le carga Dos veces al día Pero es que aquí hay otro ¿Ok? Lo mismo Pum Y he conseguido Eh Cincuenta y pico Esmeralda Y aquí Básicamente Así Así Como reparo Como reparo El pico Porque tengo Evidentemente Tengo Un aldeano Con Con Mending Que No sé cuál es Este ¿Puede ser? Sí Este Este Mending El otro Lo suelo una mierda Pero bueno Mending Sin más Luego Cuando quiero conseguir Mending Pues cojo una Esmeralda Nueve Esmeralda Cojo un Burset Lo parto A la mitad Tres libros Cojo un Mending No tiene más Que debería de ponérmelo en la armadura Pero no me lo quiero poner Porque como mino Con este Con el de fortuna Cuando mino Los minerales Me dan experiencia Entonces se autorrepara Más o menos Y aguanta un huevo Aguanta un cojón No te habrás No te habrás No has rellenado No Pasa nada No pasa nada Vale Eso por un lado Ahora Vámonos ¿Veis el rayo del beacon? Vámonos a la mina Para que veáis Porque Ya os digo Es que Este juego Tío Llegar del trabajo En la mierda Cabreado con la gente Con los clientes Que son una mierda Todos Porque G no se libra ni uno Acabas frustrado Tío De la semana Estás tus ocho horas A saco Hasta los cojones Repitiendo los mismos Veinticinco veces Porque la gente es tonta La gente Que va Y van todos los putos días Tío Y aún te preguntan Cuánto vale Cuánto vale una cosa Que compran todos los puñeteros días Tío Es que me pone negro No puedo Es que no puedo Son muchos años ya Tío Y no puede ser Vale Esto Todo esto que veis Todo el hueco que veis Deep Slate Todo el hueco ¿Vale? O sea Una pasada Pero es que Tengo el puñetero jaste ¿Vale? Y Y no Hostia Y no Y no se estamina Tío Pero ¿Cómo hacéis eso? Un bloque Un bloque No tío No 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 Eh Mira que No Pasa Y nada Aquí estoy mirando Esta parte de aquí Y bueno Aquí ya en este lado Ya no queda Lo que pasa que La mina Yo juraría que he llegado más O Se ve que no Para este lado Vale Eh Pues nada Eso es lo que tenemos Tenemos el beacon aquí Con Con esto Con esto por aquí ¿Veis? Como veis Casi todo es de emeralda Ya me cansé Digo voy a hacer hierro Tío Porque estoy detrás De algo Los aldeanos Hasta los cojones Hasta los huevos ¿Vale? Hasta los huevos Eh Y nada Lo acabaré carmeando ¿Vale? Porque bueno Pero es que el hierro Realmente Si no haces Si no haces granjas Ni haces nada de eso Ahora con el fortuna Que afecta A las menas de hierro Es una Maravilla Tío Es que es una maravilla Porque Vas a minar Pillas cuatro Cuatro menas de hierro Y tienes a lo mejor Dos stacks O sea Una maravilla Es una maravilla Es una maravilla Eh Vale Eso por aquí Bueno Resumen así rápido ¿Vale? De lo que hice Bien Eh El spawn Curaría A ver Creo que es ahí Creo que es donde está El El box este blanco Está aquí detrás Ahí detrás Me parece Sí Y nada Me vine en esta dirección Pum Eh Aldea Digo Pues ya está Aquí me quedo Eh Hay bastantes Cubecitas por bajo Bueno Las iluminé Y tal Y lo primero que hice fue Eh Con palas de piedra ¿Vale? Y luego Yo luego ya hierro Eh Cogí Eh Arena Vale Sand Esto Que creo que hay alguna montaña Por ahí que está un poco tocada Y es de eso Hice el muro De De sandstone Para los Eh Bichos Bien Que también me ha servido Al ser esto un desierto ¿Vale? Me ha servido Eh Y la fence Es estas Porque Si miras un enderman Y te quedas justo en la fence Se te transporta adelante Pero por detrás de la fence Y tú te tiras para atrás Y no te pega Le puedes pegar tú Pero nadie no te pega Y bueno Típica mesa de encantamiento Ah Por cierto Tengo aquí Encantamiento Random Porque claro Mirad Tengo 34 niveles Y solo es de tradear con aldeanos Eh Entonces ¿Qué pasa? Pues bueno En fin Eficiencia 4 Eficiencia 4 Piercing Fortuna 3 Eficiencia 4 Y este pico Es que lo puedo Ah Claro Espérate Que me falta un aldeano Es que Subí un aldeano De arma Vale Que es Este Que también tiene Shield Touch Hola Hola Y nada Los primeros 3 diamantes Que conseguí Le puse el fortuna Del otro aldeano Al pico Ese que acabáis de ver Y nada Luego me fui a mirar Y con 4 menas de diamante Pues ya tenía Todo el armador No tiene No tiene más Vale No soy yo muy fan Del netherite Es una mierda Para conseguir Es que es una castaña Todo lo que son Las Dimensiones aparte Del mundo normal O sea Este Son una mierda El nether Si que lo actualizaron Pero el nether Sigue siendo una mierda Sigue siendo Una mierda Y el dien El dien Eso ya Eso ya es cachondeo O sea El dien ya Es vamos Y me puse aquí melones Por el tema de la comida Pero Nada Estoy haciendo vacas Básicamente Con las vacas Me voy Me voy Apañando Sin más Y poquito más Poquito más Me gustaría hacer Una granja de hierro A ver Si No Ya os digo Quiero hacer muchas cosas Quiero hacer muchas cosas Este mundo va Para algo Pero eso si No voy a grabar Capítulos Lo iré subiendo Conforme vaya yo viendo Que hay novedades Billetes de 10 15 minutillos Explicaciones Y tal Y arreando Porque Porque si Porque si no Te agobias Te agobias Porque los vídeos De Vanilla Requieren mucho tiempo A la hora de grabarlo Porque claro Tú haces una cosa Y quieres enseñar el proceso Yo siempre lo he hecho así Pero si que es cierto Que Viendo bastantes vídeos Ya no es así Vale Los gameplays en Youtube Ya no funcionan Ya no se ven Ahora la gente quiere Vídeos cortos De 15 minutos Que enseñes un progreso Que flipas Pero es que es imposible O sea Trabajando Trabajando Y solamente Te tienes que centrar En esto Entonces no No puede ser No puede ser La serie de mods Es más fácil Porque todo lo que haces Es entretenido Pero Para llegar a hacer Ciertas cosas Lo anterior Es un poco coñazo También es cierto Entonces estoy ahí Debatiendo Debatiendo Conmigo mismo Pero bueno Es lo que hay Y nada Iremos cambiando cositas De aquí del desierto Porque la verdad que Es que el grass Tío Es que el grass Es muy feo Loco En el desierto En la puta sabana Esta tío Es que es feo De cojones Porque esto es Esto es desierto O es ¿Dónde estoy? Que no te veo Sabana Que la sabana Dios que es feo Y el desierto Ya te mueres No sé Igual cuando Tenga los muros Puestos Igual Igual Cojo Y le meto El suelo Lo pongo Todo de piedra O algo así Todo de piedra O todo de arena Todo de arena No tío Pero igual Sí Igual dejo Los caminos De así De esto Porque esto Es smooth Esto Es smooth Sandstone Vale Vale Igual hago Así Y dejo los caminos Dejo los caminos Con esto Y esto Lo Lo pongo De De piedra Tío Porque A ver Espérate Se me acaba De ocurrir Una cosa A ver Que quiero mirar Porque yo no tengo Tooth De ese cachondo Me parece Que lo tiré Todo Espérate Que creo Que lo tiré Todo Puede ser No Tengo aquí Con Tooth De este Que se puede Hacer Con Tooth De este Que cojones Se puede Hacer Tío Ah No se puede Hacer nada Ah Muy bien Y ese Pokémon Tampoco Que bien O sea Vaya puta Mierda De bloque Que cojones Pero 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 Hasta que Mierda Es Hombre Para caminos No está mal No Para caminos No está mal Porque tú Esto lo juntas Con Este no Andesite Estos tres bloques Quedan Bastante Bien Juntos Quedan Bastante Bien Juntos Tío Interesante Pero coño Yo pensaba Que se podía Hacer algo Tío Con el puto Tufe Hola Vaya Mierda Vaya 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 Castaña Claro Con esto Si que se puede Hacer cosas Pero ¿Ves? El Polite Stand De Siete Me gusta Pasuelo Tío Me gusta Pasuelo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Pero bueno Eso lo dicho Y nada El video Bueno es tampoco Para hacer las pociones Para convertir a los aldeanos Me hice pociones Para Que por cierto No sé Dónde cojones Porque juraría Que me sobraron pociones Tío De curación Y tal No sé Dónde cojones La puse En este caso Que he muerto Un par de veces Mirad Y el tema De los Enderman Funciona ¿Vale? Ya tenía luz Eso sí Ya tenía luz En lo que hay Un montón de Delante de destaque Son todo detrás de off Para subir el nivel De los aldeanos Igual que Bueno Esto no Esto lo compré Porque me gustó ¿Vale? Para hacer mi mapa Que por cierto Tengo aquí el mapa Hostia Que debería de haberlo actualizado Coño Pero debería de actualizarlo Sí Pero sí Igual Ya os digo El tema El tema De La selitra Seguramente Me haga Me haga Un crafteo Un crafteo Dentro del juego ¿Vale? Con phantoms Y tal Que sea difícil De conseguir ¿Vale? Porque te tienes que esperar Las noches Y demás Pero es que Tío Es que si no es un coñazo Es un coñazo Pero muy Muy gordo Quisiera hacerme Una granjita De De Cactus En plan Bueno A ver Quiero hacer la granja De De mobs Sí Porque claro Para el tema De los De los huesos Y gunpowden Y tal Viene muy bien Pero también te puedes hacer Una granjita De cactus Que vaya Que vaya A Porque esto A ver Espérate Espérate Ya me estoy Ya me estoy liando Ya me estoy liando Y estoy haciendo el capítulo Demasiado largo Joder Pero coño Se me ocurren cosas Espérate A ver Probamos esto Y acabamos ¿Vale? Es que no sé Si esto funciona En el composter Tío Supongo que sí O Si que funciona Loco Pero hostia Solo es un huevo ¿Eh? ¿What? Vale Tío Uh Flipas Flipas Loco Pero bueno Me lo veis Vale Pues nada Chicos Espero que os haya gustado Y nada Dejadme en los comentarios Cositas Si queréis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau